Estos son los cuatro tipos de ventiladores. Muy rápidamente, un nuevo diseño que se debe gracias a que el MIT compartió principios generales de un diseño que se basa en el uso de bolsas AMBU, que tienen una isomorfía con los pulmones y que, en cierto sentido, porque tienen un volumen limitado, en fin, una serie de características que los hace muy llamativos, pero implican un reto porque hasta ahora no se habían construido para su uso comercial este tipo de ventiladores mecánicos, aunque en España, al menos, hasta donde nuestro conocimiento llega, ya hay dos ventiladores de este tipo que se están utilizando con bastante éxito. Otro tipo de ventilador ya más utilizado es el del pistón. El pistón es un recipiente donde el aire es comprimido de estructura rígida. El siguiente depende de una válvula, que lo único que hace es regular, controlar el flujo de aire y de oxígeno que viene de un tanque o de las instalaciones. Y el de turbina, parecido a las turbinas de los aviones, que es como un ventilador, que es lo que hace que se empuje el aire y el oxígeno necesario para, de una manera controlada, puede ser asistida o automática, ayudar a la ventilación de un paciente con dificultad respiratoria.